Hola, a todos los emprendedores de Antofagasta, démosle con todo, que hay hartos gallos rompiéndola en Antofagasta, para qué hablar nuestros consejeros regionales, todo lo que está pasando allá, así que tenemos muchas Antofagasta, queremos ver que la llevan, queremos ver emprendimiento, queremos ver que no es solo minería, o por lo menos si es minería, emprendimiento en minería, queremos ver que en el fondo nos dan clase a todo el resto de cómo realmente sacar adelante una región, sé que lo están haciendo muy bien, de nuevo les tenemos mucha fe, así que todos con las hechas en Antofagasta.